La verdad que he estado muy contento de haber conseguido esta victoria aquí en este circuito de hoy, nos pone más líderes del campeonato de circuito del regional y bueno, la verdad que no hemos pasado un gran día, desde la primera manga hemos salido a ver a ver a ver a nuestros rivales, a ver cómo estábamos y bueno, marcamos una diferencia de 7 segundos sobre nuestros rivales y bueno, marcamos ese ritmo, teníamos que mantener un ritmo tranquilo a partir del ecuador de la prueba y bueno, la verdad que muy contento, estar aquí con toda esta afición que hay aquí en Tenerife, la verdad que el circuito estaba en perfectas condiciones, han hecho un gran trabajo la gente que lleva el tema del circuito y muy contento de estar aquí y muy con un buen sabor a boca y esperemos volver en la próxima ocasión. Pues darle ante todo, darle las felicidades a José por el trabajo hecho hoy aquí, por preparar el circuito como está preparado, para hacer nosotros lo que nos gusta y también en este caso quiero felicitar a Simón González Cabrera que reaparece hoy después de casi 6 meses la caída que tuvo y lo ha hecho muy bien y darle las gracias que volvió con nosotros. Y nada, la carrera hoy bien la verdad, salimos las 4 mangas, las pudimos ganar, tiramos, mucho calor, pero bueno, estamos aquí, seguimos sumando puntos para el campeonato y nada, día 1 nos vemos en Arico y a seguir. La verdad que hoy la prueba ha sido bastante buena para nosotros, ya que nos ha respetado las roturas, ya que no tuvimos tanta suerte en Fuerteventura con él y la verdad que bien, la pista aguantó bastante, en buenas condiciones y nada, felicitar a todos los que han hecho el circuito, han trabajado y a todos mis patrocinadores y mi familia. Lo que ha sido en sí la carrera para nosotros, digamos que ha sido un poquito agridulce, ya que aunque empezábamos algo flojo en el segundo y tercero de los tiempos que hacíamos, estábamos metidos ya en las puertas del podio, lamentablemente en la última manga, teniendo a un piloto de tanto nivel como fumero delante a dos segundos, en el tramo intermedio pues me comentan que ya íbamos recuperándole casi 5. Lamentablemente pues el coche pues ha decidido dejarnos esta vez en la estacada por primera vez en el tiempo que hace que lo teníamos y creo que ha sido un eje, que debido a las curvas un poco ya deterioradas que estaban, pues lo hemos apurado demasiado. Hoy la verdad que creo que el día de hoy ha salido bien, hemos sacado una carrera que prácticamente fue a una velocidad rápida, porque prácticamente a la una y media de la tarde teníamos ya los 45 vehículos ya en parques cerrados y la verdad que sin incidencias ninguna, ha transcurrido bien y la verdad que súper contento de la prueba. Aquí también la segunda cita del campeonato de Slalom, José, pero te queda aún el rally de tierra y la subida que al final no se hace, ¿no? Sí, bueno, lo de la subida yo sabía que no, lo que pasa es que al final lo pusieron ahí. Es verdad que sí, tenemos lo del rally tierra, la verdad que estamos trabajando forzosamente con él, estamos intentando conseguir un presupuesto que nos falta una cantidad, a ver si la podemos conseguir. Tenemos reuniones esta semana a ver si podemos conseguir ese dinero y poder sacar el rally. La verdad que está complicado, pero bueno, vamos a intentarlo por lo menos esta semana, de intentar de cerrar todo lo que podamos, a ver si es posible que podamos lograr a tener el rally, y tener el rally fue todavía este año de aquí. El tema de las dos pruebas, hoy una mañana, otra en Gran Canaria. Bueno, yo creo que sea al menos indicado para protestar, yo creo que realmente quien tiene que protestar son los pilotos, que son los que están hoy en una, mañana en otra, y yo creo que para mi opinión, no la de todos, sino yo digo que es la mi opinión, creo que la falta de respeto de los pilotos que ahora mismo tendrían que salir lo más rápido posible, tienen que tener los vehículos bien para que mañana puedan correr en Las Palmas, yo creo que es una falta de respeto hacia los pilotos, y bueno, yo, es mi palabra, es lo que yo creo, ahora ya te digo, realmente quien debería de opinar ahí son los pilotos, que son los que tienen que estar, y son los que deberían de, como mínimo, mandar un escrito a la Federación Canaria y que opte algo de buscar una solución a esto.